¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artis. Antes de comenzar el video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también dale like a la página de Facebook ya que saludaré a todos los que lo hagan. Bueno, ahora sí comencemos. Y bueno amigos, el día de hoy veremos algunos trucos o consejos para dibujar mejor. Si estás iniciando en el dibujo te aseguro que aprenderás mucho con este video. Y si ya eres un dibujante medio también quédate porque tal vez aprendas más cosas que no sabías. Cabe resaltar que estos consejos y trucos que te daré debes aplicarlos en tu vida diaria como dibujante. Y verás que en poco tiempo te convertirás en todo un profesional. Pero bueno, sin tanto rodeo, comencemos. 1. Nunca uses papel escolar. He visto a muchos dibujantes usar estas hojas de cuaderno para sus dibujos acabados. Pero sinceramente estas hojas son muy delgadas y al momento de colorear suele dañarse mucho. Aparte de que tienen un diseño muy feo en la hoja que le quita la vida completamente a nuestro dibujo. Así que no las uses. Tampoco uses hojas bone ya que también se daña mucho cuando coloreamos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que la hoja se daña y queda toda hundida. Así que yo les recomiendo usar cartulina de 100 gramos como mínimo. Y así podrás ver cómo tus dibujos se conservan mejor gracias a la hoja. 2. No apretar muy fuerte el lápiz. Este es un error muy grave que cometemos siempre cuando estamos comenzando en el dibujo. Ya que si nos equivocamos en alguna parte, será muy difícil de borrar y no eliminaremos el grafito al 100%. Y por si fuera poco, la hoja también se quedará muy dañada y hundida. Y si pintamos sobre esos trazos, veremos que se queda en blanco. Lo recomendable es hacer trazos suaves para que de esta manera, cuando te equivoques, puedas borrar el grafito al 100%. Y aparte la hoja no se dañará. 3. Dibuja todos los días. Es muy importante dibujar todos los días, ya que te ayudará demasiado a aumentar tu nivel. Con esto no me refiero a hacer dibujos acabados, sino a predicar bocetos, cosas que no te salgan o simplemente lo que se te venga a la imaginación. Yo siempre suelo llevar un cuaderno extra al colegio y me pongo a practicar en las horas libres. Así que si andas en tiempos escolares, te recomiendo que hagas lo mismo. 4. Dibuja sobre una superficie lisa. Es muy importante que la superficie donde dibujes sea completamente lisa y que no tenga grumos, ya que el boceto puede pasar normal. El delineado también, pero lo que sí nos da un gran problema es en el coloreado. Ahora mismo estoy coloreando sobre una superficie muy rugosa, lo cual nos deja un pésimo coloreado. Ya que como ven, nos suele dejar puntos y rayas blancas muy molestosas. Así que si no cuentas con una superficie lisa, te recomiendo que pongas la hoja encima de un cuaderno o un libro que tenga la pasta muy lisa. De esta manera obtendrás un coloreado mucho más uniforme, que harán que tus dibujos se vean mucho mejor. 5. Utiliza el color blanco. Este color es muy útil ya que nos ayuda a mezclar mejor los colores. Vamos a ver un ejemplo donde en este mechón no usaré el color blanco y para el otro sí. Y como ven, nos ha quedado con un poco de puntos blancos. Ahora sí voy a hacer el mismo coloreado para el otro mechón, solamente que esta vez le voy a aplicar encima el color blanco. Y como ven, se están eliminando los puntos blancos y los colores se están combinando mucho mejor. La diferencia es muy notable. Este truco se puede hacer con cualquier marca de colores, en mi caso yo uso los Faber-Castell escolares y me van muy bien. 6. Hacer formas antes de detallar. A todos nos ha pasado que estamos dibujando muy tranquilamente, dando nuestro máximo esfuerzo, intentando que quede lo mejor posible, con inspiración y con dedicación. Seguimos dibujando hasta que nos damos cuenta que hicimos un mal cálculo y el personaje no nos cabe en la hoja. Y borrar todo y hacerlo de nuevo sería peor. Así que yo les recomiendo que antes empiecen haciendo un boceto previo con formas. Como ven, para la cabeza hice un círculo, para el torso estoy haciendo un trapecio y seguiremos haciendo dependiendo de la forma que tienen las partes del cuerpo. Y una vez hecho esto, ya podremos pasar a detallar. 7. Utiliza el cúter. A veces queremos hacer una superficie lisa, pero cometemos el grave error de agarrar el lápiz muy cerca de la punta. Esto hace que nos quede muy disparejo. Así que intentamos arreglarlo pasando el dedo y difuminando, pero aún así no nos queda bien. Así que la solución es agarrar el lápiz más atrás y pintar suavemente de costado. De esta manera obtendremos un pintado mucho más liso que se difuminará con mucha más facilidad. Y si queremos tener pintados más gruesos y más perfectos, simplemente debemos tajar nuestro lápiz con un cúter y hacer la punta un poco más larga. Ya que tengamos la punta más larga, podremos hacer trazos mucho más gruesos y más lisos. Y no olviden que debemos agarrar el lápiz más atrás y pintar de costado. 8. Utiliza mini líneas Hay veces que no encontramos la forma de hacer que una línea nos salga perfecta. Trazamos una línea y nos sale muy tembloroso y doblado. Así que un método para solucionar este problema se trata de ir trazando pequeñas líneas una sobre otra. Y poco a poco crearemos una línea grande y muy recta. Esto debemos aplicarlo siempre, principalmente cuando hagamos dibujos a lo grande. 9. Mueve la hoja para delinear mejor Es muy importante que al delinear tus dibujos con marcadores, muevas la hoja en las direcciones que más cómodo te sientas. Ya que de esta manera evitarás que tus delineados sean chuecos y temblorosos. Y pasarán a ser más firmes y precisos. 10. Utiliza extensor de color Muchas veces nos ha pasado que tenemos un color muy pequeño y se nos hace muy difícil de colorear. Y aparte debemos sostenerlo fuerte para que no se nos suelte. Finalmente acabamos con los dedos entumecidos y ya no tenemos ganas de seguir coloreando lo restante. Para solucionar este problema simplemente debemos sacar el tubo de un bolígrafo, de un plomón o también simplemente la tapa de una lapicera. Y debemos asegurarnos que al introducirlo debe quedar bien apretado, para que de esta manera no se afloje al pintar. Y como ven ya podremos pintar con más comodidad sin que se cansen nuestros dedos y también a mucha más velocidad. 11. Evita arrugar la hoja al borrar A todos nos ha pasado que cuando queremos borrar, la hoja termina arrugándose y malogramos todo nuestro trabajo. Esto generalmente pasa porque usamos un papel muy delgado. Pero para este problema existen dos soluciones muy sencillas. La primera es apretando con nuestros dedos en la dirección que queremos borrar. De esta forma será imposible que se pueda arrugar la hoja. 12. Evita arrugar la hoja al borrar La siguiente forma es borrando en una sola dirección. Es decir, pasaremos la goma, luego lo levantaremos y regresaremos a la posición inicial. Sabiendo esto, ya no arrugarás nunca más la hoja. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estos trucos y consejos. Si te gustó no olvides de dejar tu like, ya que así me motivan a seguir subiendo más videos. Tampoco no olvides suscribirte si aún no lo estás, ya que subiré más tutoriales de dibujo. Así que espero que apoyen este video, ya que me costó muchas horas de trabajo, de grabación y de edición. Pero bueno amigos, yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima.